Mira muñeco, tú sabes cómo suena el reloj, aprieta, enséñame Es hora de que no te dejo, no quiero yale ni quiero regalo Esas veladeras ya paso de moda, me voy pa' la calle que se joda, que se joda, que Mami mira el reloj, lo nuestro acabó, todo caducó, el tiempo pasó Si voy pa' la calle culeo lolo, si digo que sí, tú dices que no Usted se volvió, fue puro tito, tito, tito Vamos el carito, aprieta, vamos el carito, aprieta Vamos el carito, aprieta, vamos a compartir todoito, todoito, todoito Vamos a compartir lo que sigue en el pro con todas Ya paso de moda, me voy pa' la calle que se joda, que se joda, que Mami mira el reloj, lo nuestro acabó, todo caducó, el tiempo pasó Si voy pa' la calle culeo lolo, si digo que sí, tú dices que no Usted se volvió, fue puro tito, tito Vamos, 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 eso me aburrió, esto caducó, lo nuestro acabó Mira muñeca, tú sabes cómo suena el reloj, vamos el carito, aprieta Me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, que se joda, que mami mira el reloj, lo nuestro acabó, todo caducó, el tiempo pasó Si voy pa' la calle culeo lolo, si digo que sí, tú dices que no Usted se volvió, fue puro tito, 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 tito Y eso me aburrió, esto caducó, lo nuestro acabó, y acabó, y acabó, y acabó, y acabó, y acabó, y acabó El deje llegó, que la espelucó y la vaciló, le huele carito con el producción Ay, ay, no me digas que no, que tose peluco